Escuchazo Es tu música Te daré en tus besos Como yo he hablado en ellos Sube y se me enreda Con lo que te gozo a ti Con lo que yo gozo y los gozo Yo no los tomo como todos Y deje que te alambian Cambiámelo Con lo que yo gozo loco Tantos, tantos Yo la hago cada día Yo soy mía Baila sin perdón Y en todos Chico, mi rey Y tú también, mi rey Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!